Un hombre perdió la vida cuando intentaba frustrar el robo de una casa vecina en el nororiente de Cali, Valle del Cauca. Uno de los delincuentes, que se vio sorprendido, le disparó, pero fue capturado por la comunidad, que a su vez lo agredió. A esta casa del nororiente de Cali llegaron al menos cuatro hombres con uniformes de una empresa de telefonía, quienes hurtaron varios elementos tras amordazar a los ocupantes de la vivienda. Sale una persona que conoce del sector a los habitantes de esta residencia, se percata, trata de frenar a uno de los delincuentes que sale, esta persona que sale, sale armada y le propina un disparo en el abdomen. Las personas que se encuentran en el sitio se adelantan sobre esta persona, lo agreden, lo golpean, en este momento llega la Policía Nacional, encuentra un arma de fuego. La víctima es un vecino de 53 años, quien falleció en el hospital Joaquín Paz Borrero. El delincuente fue identificado como Mauricio Lemus Villanueva, quien tiene prisión domiciliaria. En este momento sabemos que tiene antecedentes, que se le encontró un arma y que fue la persona que impactó a esa persona que murió infortunadamente, una persona del sector. Las autoridades buscan al resto de la banda delincuencial. Gracias.